...así que demóstenle a este público de la placa cómo se gana profesionalmente, señores. ¡Hola! ¡Hola, casa! ¡Que sepan los peñalos lujos y miserables de bienes! Pero en primera, deja que tu compañero maneje bien y demóstenlos que saben, lucha libre, profesor. Y no sean los luchadores de rato, señores. Vente, buquemos una revancha a público, una revancha con la vida del MagnoHale. ¡Aguanta sopa! Voy a esto, como lo haces, con la vida de los granos. ¡Aguanta sopa, jajajajaja!